¡Brecas! ¡Hermarra más brecas, amigos! ¡Brecas! 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 está pasando chitao, ahorita quedamos en el parque local donde se da una rodadita a practicar un poco está aquí en el BMX, vamos a calentar el musgo, está un poco fresco ahora, está haciendo viento y bastante frío bueno amigos con eso dicho y hecho, pues vamos a darle esta rodadita hacer un poco de ejercicio, de cardio, pues vámonos, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, vámonos, saludos a todos, vámonos aquí andamos en otro parque local aquí de la casa, es como una extensión de donde hemos ido al otro parque de la cancha de béisbol es casi otra adición empezamos aquí en la calle vamos a subir más a ese bordito, vamos a regresarnos, pero son puras casas por acá vamos a calentar un poco, antes del petalear vamos a regresar vamos a regresar vamos a regresar vamos a regresar ¿cuándo? aquí tienen una cancha de de volleyball esta era suavecita la arena o no no sé si se pega creo que la arreglaron porque la otra estaba bien posuda estos guantes ya me enfadaron me tengo que agarrar menos sin como se llama esto el hilito 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 ahorita acabo corriendo bastante agua esta corriendo bastante rápido si esta famoso aqui para poder cruzar ahora no si esta ahí y por el lodo todo cremoso mira esta un un sopilote un gavilán ahi al lado de ese árbol como que no puede volar o no se que que rollo con ese pájaro vamos a seguirle vamos por este lado miren amigos nos subimos esta subida lo bueno que traigo brecas vamos a subimos hasta arriba a ver hasta donde aguanto no creo que mucho esta de subida uno no aguanta amigos voy a tener que caminarla amigos esta bien empinada bien levantada esta calle ahi ahi esta un camionero de arriba a mi que es como de trenaje media hora mas tarde entonces estamos subiendo amigos no se si aqui contra el camionero se le voy a dar la mano derecha se me parece que es otra bajada pero esta todavia mas mas de bajada vertical que esta pero voy a ver y aqui viemos 45 minutos mas tarde jajaja dios mio creo que si le vamos a dar por esta amigos a ustedes que piensan le damos por esta o por aca vamos a darle primero pues nos subimos oh aca brecaes oh o o o o o ¡Las brecas, amigos! No me quiere agarrar Amigos, no me hay que calentar las brecas Aquí me acaban los zapatos Las brecas Amigos, esa bajada estaba... Me asusté un poco porque Las brecas se me empezaron a... No funcionó a jalar Se calentaron Se calentaron Uff No corras, mira Ideas donde gente se hace bajadas así Y luego si las hacen sin brecas Amigos, como No se como pueden Como pueden este Hacer eso Si yo me asusté Ya quedé a la mitad de la bajada Uff No, no 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 día, me asusté, me cansé un poco los pies vámonos amigos espero que les haya gustado esta mini rodada aquí en un poquito de ejercicio que hicimos no se les pide otra vez, denle like al video comenten y compartan el video si pueden en Facebook, en Instagram apoyen a Compas Reyes nos vemos para la próxima adiós, saludos bandita de aquí desde la ciudad de Fort Worth en el estado de Texas, adiós